El chupón y lo enraizamos, esa es una F2. O sea, ¿todavía tendríamos las mismas resistencias de la planta? Tendríamos la misma resistencia de la planta madre. O sea, se sigue conservando, Diego, porque no la desprendes de la planta, sigue ahí. Conservando sus mismas características. Entonces, les decía, la idea es una, es aprovechar esa generación de nuevo brote vegetativo, que va a ser mi, se puede decir que mi generación, en F1 todavía. Y la otra es que aprovechemos esa segunda poda que hacemos, con la finalidad de promover otra vez la floración y la fructificación, lo que hacemos de planta mamí, Diego, así como en la primera. En este caso lo vamos a hacer, puesto que en esta primera etapa de lo que es los 10, 12 racimos, usted me platicaba que había habido mermas por una o por otra cosa en el tamaño del fruto, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que a partir de esta poda de formación que hagamos, volvamos a generar un nuevo brote que nos permita, en cierta forma, pues a lo mejor compensar un poquito de esa producción que usted tuvo en esa primera etapa y que no fue tal vez con el tamaño comercial que usted pretendía. Ok. Entonces, cabe señalar que sí aquí, una vez que hayamos hecho esa poda, usted no va a dejar de nutrir a los racimos que vienen en la parte baja. Usted va a seguir dando sus aplicaciones foliares directas al fruto y su nutrición normal. Pero una vez que usted agote el último racimo que ya está cuajado y coseche, entonces empezamos a suministrar la nutrición acá en la parte de arriba como empezamos en la etapa inicial. La vamos a empezar a suministrar al 50% de lo que usted estaba dándole ya una vez que estaba cosechando. Ok. Ajá. Y entonces nos vamos con eso y nos vamos nuevamente con aplicaciones para floración, para cuajado y para promover brote vegetativo, crecimiento de brote vegetativo. Ok. Ajá. Entonces, les decía aquí ya agotamos la parte baja del, del, de la planta. Entonces vamos a considerar el último racimo que ya cuajó. Consideramos también la primera hoja que está en la parte, la primera o la segunda hoja que está en la parte de arriba, de lo que es el último racimo ya cuajado. Y el pinchado capado lo vamos a hacer aquí, como a unos dos centímetros arriba de esta horqueta que está aquí. Ajá. Entonces, aquí la idea es que este pequeño brote yema pical que ustedes ven en la parte media de esta horqueta, sea el nuevo brote que nos genere una nueva planta. Ajá. Ahí va a salir una nueva planta. Y de ahí saldría el nuevo brote. Y así nos vamos, por ejemplo, aquí en la segunda. Aquí yo quito estos chupones de abajo, estos no los dejes. Sí. Para que termine de nada bien. Y aquí sería, pues en este caso yo aquí le daría el pinchado, este es el último racimo cuajado. Aquí ya no trae racimo, si se da cuenta, este no está cuajado. Si se da cuenta la diferencia entre un racimo como este y uno como este, yo preferiría pinchar en la parte de aquí. Sí. O de aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo yo algo que me asegure cosechar. Este va a ser tiempo perdido si yo lo dejo acá. Entonces yo pincharía en esta parte. Bueno, pues para los empresarios productores que nos están viendo en Facebook en la transmisión en vivo, lo que está haciendo la doctora es una poda de formación. Y lo que, lo que, el objetivo que busca aquí es regenerar la planta llegando a los doce racimos cuajados. Pues se toma, por ejemplo, el último racimo cuajado y pues se va a dar un corte o un pinchado. ¿Para qué? Para que volvamos a tener, por ejemplo, aquí si ya podemos observar, ya observamos aquí que viene un brote vegetativo. De este brote vegetativo, nos explicaba la doctora antes, antes de empezar a filmar en vivo, que este brote vegetativo es un F1. O sea, es una planta madre, por así decirlo. Es un brote de una planta madre. Y de aquí todavía podríamos sacar hasta doce racimos más. Entonces, llegando a otros doce racimos o podríamos volver a hacer este, hasta una tercera poda, se podría realizar. Siempre y cuando no descuidemos ni manejo ni nutrición. Claro. Entonces, de aquí, obviamente, pues todavía tenemos estos racimos por cosechar, que a pesar de que son muy bajos de tamaño, pero aquí se le está dando la oportunidad al productor, pues de recuperar su inversión y de recuperar todo lo que ya invirtió y llegó a perder, pues con una nueva producción, en plena producción. Eso es lo que tratamos de hacer con esta aplicación, o este manejo cultural, básicamente. Entonces, don Elías, véngase para acá. Sí. Véngase para acá para que se aprenda. A ver, don Elías, haga una. Sí, ya. Bueno, aquí haga una. ¿Cómo ahora dice usted que está allá, no? Este, 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 este. Este sí cojo. Este sí cojo, mire. Aquí tiene frutos. Sí, aquí vienen, mire. Mire. Este sí. Ándale. Se hacen diez plantas y le echa. Desinfectamos tijeras de poda. Toma, mire esta que ya se capó antes. Sí, ahí ya no se va a poder hacer. Ahí ya no, señor. Pero ya lleva aquí su brote. Pero ya lleva un brote. Ese yo creo que ese va a ser de vanatomate. Este deje. Aquí igual, aunque ya se despuntó, pero yo creo que si llega a brotar este de ahí lo jalan. Ok. Y en este, aquí sí, mire. Aquí se daría en la parte, en esta parte. En esa parte. También aquí lo importante sería mencionar, ¿no, doctora? De que como va a quedar expuesta ahorita la planta donde cortamos ahorita, y como tenemos ahorita un poco de mosca blanca, pues igual nos pueden transmitir alguna virosis. Si pudiera ser alguna virosis, entonces lo ideal es hacer una aplicación de sellado. Este, podemos utilizar un poco de tronos o un poco de vacún, si lo tuvieran a la mano. Ok. Y eso sí, dar seguimiento al control de la mosca. Sí, claro. Para evitar esto. Voy a empezar un esquema de aplicación para mosca, ¿vale? Ok. Y este, lo que sí es que después de que hagamos ese sellado de este corte, a los cinco días, este, hay que realizar una aplicación para promover ese crecimiento vegetativo. Por ejemplo, doctora, aquí sí tenemos, tenemos este, es mi último recimo cuajado, pues ya tengo aquí un chupón, que ya también está. ¿Dónde corto? Yo aquí cortaría, aquí arriba. Aquí arriba. Ajá. Y este no lo arriesgo, porque si te das cuenta, este ya trae... Sí, ya viene manchadito. Esa es manchadita, o sea, ya viene de alguna forma más con ese riesgo, entonces es preferible que nazca un brote y que le demos nueva vida, a que le demos vida a ese que ya está. Entonces ese se corta. Ese corte lo decimos. ¿Este también? Ajá. ¿Lo cortó desde acá? Sí, puede cortar hasta el tocón, pegadito al tallo. Y aquí nos va a salir un nuevo brote. Y de aquí tiene que salir el nuevo brote. La que sigue, dice yo a usted, señor. No, 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 ustedes, ustedes. Este es el último, lo solo se puede sacar. Aquí, aquí, aquí. Y este también se corta. Este de al lado. No, es la hoja donde va a salir. Esta no. No, va a salir ahí. Ah, ya, ya. Ya, super. Ya está colgada. Sí, ya está colgada. Este es el último racimo cojado. Andale. De hecho aquí ya viene un brote. Dos centímetros, ¿verdad? Un, dos, dos. Y esta ya la quita aquí. No, pues guau. Muy bien. Y obviamente tenemos, dejamos al productor protegido con fruta abajo. O sea, no, no deja, es lo que le decía. Usted va a tener cierto periodo en el que todavía tiene unos mes y medio, dos meses, para que usted coseche toda esa parte que queda. Pero ese tiempo le gana en que usted tenga o vaya generando el nuevo brote que inicie otra vez un ciclo de floración y de fructificación. Sí, sí. A diferencia de que tal vez usted aquí despuntaría, saca solo lo que tiene. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Pero tardaría usted en lo que germina o consigue ya la plántula hecha. Bueno, esta ya le ganó cierto tiempo en diez. Entonces, por ejemplo, este es mi último rocimo cojado. Arriba de la primera. Más arriba, sí, más arriba digo. ¿Aquí? No, no. ¿Sí, no? Sí. ¿Para que salga aquí? Sí. Preguntan, doctora Axel Martínez, dice que sí es recomendable hacer esta poda, ya que se estresa demasiado la planta. O después de esa poda, ¿qué recomiendo aplicar? Este, lo que recomiendo aplicar es primero realizar la aplicación con algún fungicida para sellar cualquier día de entrada para hongos o bacterias. Y les decía, los cinco días empezar con las aplicaciones para promover crecimiento vegetativo, pero puede ir combinado con un poco de aminoácidos para ayudar a desestresar la planta. En realidad, va a ser mínimo el estrés que sufra, puesto que el fruto ya una vez que está en la parte cuajado, en la parte baja, ya no vas a tener problema en que digas, híjole, la planta va a sufrir daños en la parte alta. O sea, la idea es que con esto haz de cuenta que de alguna forma lo que vamos a hacer es que la planta genere un poco de defensa y diga, tengo que generar un nuevo brote y empieza la planta a trabajar. Entonces, mientras tú no dejes las aplicaciones en la parte baja con potasio y calcio, el fruto va a salir a cosechar más que bien. Ajá, pero también te digo, hay que no descuidar la parte del nuevo brote, que es donde hay que reforzarla con aminoácidos y promotores de crecimiento vegetativo en la etapa inicial. Doctora, a ver, que quede bien claro también ahí a toda la gente que nos está viendo, esto no es solamente para las plantas que ya se ven estresadas o malas, esto también se puede hacer en plantas completamente sanas, que quieres alargar tu ciclo de vida o el ciclo de la planta, que quieres cosechar más. Esto es para renovar, por así decir, tu producción. Tú puedes entender que ya llevas cosechando hasta 12 racimos y llegando al octavo, al octavo racimo cosechado, puedes empezar a hacer este tipo de podas. Sí, considerando que, como dice el compañero Diego, tú no tienes ya asegurado que hay variedades que después de la séptima, octava, octavo racimo, empiezas a ver mermas en el tamaño del fruto. De hecho, los brotes empiezan a venir ya poco vigorosos, con escasa floración. Entonces, una de las ventajas de esta poda de formación es precisamente eso, que cuando tú haces esa poda, promueves la regeneración de nuevo brote vegetativo que te va a permitir iniciar tu planta como si iniciaras de cero. Solamente, les decía, hay que volver a tener cuidado, a llevar control en el manejo de la nutrición, de lo que es humedad en el suelo y de las aplicaciones correspondientes vía foliar y también de las preventivas y curativas para plagas o enfermedades. Y se regresa a la nutrición como si estuviéramos a 70 días desde trasplante. Esa nutrición necesitas poner. O sea, no vas a regresar a la de los 125 días. Tú necesitas regresar la planta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque obviamente... Pero ya cuando coseche... Sí, ya. Cuando termine. Sí, claro. Ah, ok. Tú cosechas ese y ya tienes que estar bajando un poco la nutrición para volver a incrementar. Ah, ok. Para que cuando llegues otra vez al racimo 12, ya tu nutrición otra vez se estableció y vuelves a hacer lo mismo. Ok. Lo puedes hacer hasta tres veces en el cultivo. Hasta tres veces. Mientras la planta... Esté sana. Esté sana y no se mantenga respondiendo bien bien al manejo que le esté dando, puede responder hasta una tercera poda de formación. Aquí lo triste es que, pues obviamente no se llevó un buen manejo cultural con plagas y enfermedades desde un principio. Pero lo que vamos a tratar de luchar es, pues obviamente, todo esto vamos a tratar de controlarlo y que los nuevos brotes te vengan limpios. Ok. ¿Te parece? Sí. Vale. Entonces ahí. Hay que terminar eso. Ah, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Aquí está. No sé. No. No sé. Aquí está. Este, doctor, aquí. Sí, sería ahí. Pregunta a Antonio Benítez, doctora, que a los cuantos racimos hace esta poda. Al décimo, doceavo racimo. Algunos productores lo hacen entre el octavo y el décimo, pero lo recomendable es que tú agotes lo más que puedas la primera etapa del cultivo entre el décimo y el doceavo racimo. Doctora, por ejemplo, aquí no tengo ya racimos cuajados de nada. El último está aquí. Y aquí me viene el brote. Y de hecho, ese es el brote. Yo coge ahí arriba. Sí, ahí. Aquí se ríe. Sí. Pero ya no hay racimos florales. Sí, no, ya no hay racimos florales. Y de hecho, está hasta trazado este racimo. Aquí está el último. No, aquí ya lo dimos. Ya, ya lo di aquí. ¿En ese, Diego? Sí, en ese voy. Es que falta, ¿verdad? Sí. Miren, aquí ya se les bifurcó. Ya tenemos dos plantas. Ya tenemos dos plantas. Pues bueno, qué bueno que vayan saliendo, ¿no? Ajá. Ahí lo que pudiéramos hacer, pues podemos aprovechar es que ese es este tallo. Este chupó. Y este ya dio, este es el que ya cuajó, ¿no? Este ya cuajó. A ver. Es que sí, este sería... ¿Me les enredo? Por favor, Morelia. Oh, si tienes mucha mosca, ¿eh? Sí, sí. Se le rompió un... Un plástico. Un plástico. Un plástico. A ver. O sí, estás fuera con el 100 metros. Este es el principal, ¿no? Sí. Este es el tófico. Este, ese sí quítalo. Este sí. Quita este. Este es este, ¿no? Ajá. ¿Y los chupó? ¿O no? Y todo lo que son chupó. Y quita, y aquí. Gracias. ¿Ahí no se hace el racimo? ¿El mismo racimo? Sí, ese sí. ¿Aquí, no? No, acá viene. Ah, ya lo vi. Aquí arriba. Aquí arriba. Santa Flores, doctora, le mando saludos. Saludos, Santa. ¡Qué milagro! La están viendo, doctora, ¿eh? Ya me están viendo. Bien famosa. Este es el último cuajado. Este es el último cuajado. Pues aquí arriba. Voy. Miran, esta planta está totalmente sana. A ver, voy para allá. Aquí ya sabemos, ¿no? Sí, aquí ya sabemos. Plantas, todas las tienen como 15, ¿no? A ver. Miran, esta. Voy. Dije. Es siempre necesario, después de 10 plantas, yo bueno, recomiendo, aunque suene muy exagerado, limpiar con sales cuaternarias. Un mililitro a 1.5 mililitros por litro, con esto es suficiente. Esa está totalmente sana. Ah, perfecto. Aquí, mira. Aquí, mira. Ahí está. En tu último racimo cuajado, pero por ejemplo. Esta por aquí todavía viene, ma. Sí. Esta todavía viene. Esta sí la salvaría. ¿Sí? ¿Esta sí? Sí. ¿Esta se salvaría? Mira, ya tiene. Pero tienes una y dos. Ajá. Y esta ya viene. Entonces, en este caso. De cuajados, cuajados están estos. Exactamente. Pero aquí este viene cuajado un poco con un poco de pura. Pero también es chupón, doctor. ¿Ese es chupón? Es chupón. Esta cuajada es chupón. Sí, miren. Más bien todo. No, son dos plantas. No, no, no. Está amarrada en la misma planta. Está amarrada en la misma planta. Sí, esta es la planta. Entonces, sería aquí arriba. ¿Ahí? ¿Aquí? Sí. Este es tu último racimo cuajado. Porque el último cuajado es correctamente sería este, ¿no? Este sería el último cuajado. Sí, pero te está diciendo que podría salvar. Pues salvamos este. ¿Lo puedes salvar? Sí, ¿me explico? Y quitas este. Y quitas este. Y quitamos este cuajado. Este, ¿no? Ya te queda aquí. Pero ya viste, ya traes cuajados. Sí. También aquí si aprietas, mira, aquí ya tienes chupón. Este también quito. ¿Ya viste? Sí, sí. Ya traes cuajos. Este chupón hay que aplicarlo. Este chupón. Ya venía más. Ah, pero es chupón. ¿El chupón? Sí. Este también es chupón. Así quedaría la planta. Así queda. Vamos a trabajar con este rato. Vamos a trabajar con esas. Con esas. Nos preguntan, doctora, que a los cuantos racimos ya cosechados es recomendable hacerla. Al octavo, decíamos. Al octavo. Bueno, cuando tú llegas al octavo racimo, tú vas a tener el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Prácticamente son cuatro. Tienes cuatro racimos para que se vayan madurando, que puedas vender, que no te quedes sin producto. Y después de eso, pues ya, en lo que tú cortas eso, que son casi cuatro semanas y media, más o menos, ya estás casi por cosechar el próximo. Y aparte que viene con más vivo. Mientras en ese es tiempo ganado para que el brote vaya creciendo y generando los nuevos racimos. Gracias. Saludos para todos. ¿Cómo ves? Por ejemplo, esta. Sí, ahí, ahí ya. Sería aquí. ¿Ya está entendible, don Elías? Sí, está bien. O sea, en el último racimo cuajado que usted vea, arriba deja una hoja. Entre la hoja y el tallo, ahí da el cote. Sí, está bien. ¿Sale? Sí. Así sería. Mira, doctora, no, pues este ya está hasta roto. Sí, vale. Este ya está hasta roto. Entonces ya está, ya, ya valió. Este ya está todo seco, a ver. Ya lo habían trozado. Ya lo habían trozado. Mira, ya está atrasado. Bueno, así hay que bajar la planta y hay que darle sus trabajos. ¿Qué dicen los amistados productores? Dicen, es tomate de guiso, es tomate saladet. Saludos para el ingeniero Alejandro Ortega y para el ingeniero Gerardo. Bendiciones, hermanos. Saludos. Saludos desde Morelos. Buenas tardes. Yo realizo esa poda al octavo racimo y los resultados son excelentes. Mire, doctora, dice su amiga Santa Flores que ella realiza esa poda al octavo racimo y que los resultados son excelentes. Sí, como decían, lo puedes adelantar entre el octavo y el décimo. O el décimo. Ajá. Depende, también si, por ejemplo, tienes mucho precio, pues lo puedes adelantar. Tienes de aguantar. Ajá, puedes aguantar o puedes... Ajá, retrasarlo. Retrasar tu ejercicio. La idea es que no te quedes siempre listo, pero que no te quedes una nueva generación de crecimiento. ¿Cuántas aplicaciones hay? Va uno. De... ¿Cuál me dejó? El texanato mecílico. Ah, ya vamos a ver. ¿Y con el intergussan lo echó o lo echó solito? Solito. Y hay que meterlo con el intergussan. Bueno, son pocas, ¿eh? Son poquitas. Dice, ¿qué recomiendas para el crecimiento de frutos en pepino? Me preguntan. Pues bueno, nosotros tenemos en Agrifor México un producto que se llama Full King 02845 y lo mezclamos con un Master Six, que son ausinas gibralinas y toquininas completamente orgánicas. Y listo, con eso. ¿Aquí qué tenemos, Doc? Alternaria, ¿no? No. No. Parece, ¿no? Digo que ahí sí parece alternaria, pero no. Aquí quemaron algo, mira, aplicaron algo. Porque fue localizado. Nada más es en esta. Esa planta. Sí, no está. Sí, no está cañón. Sí, no está cañón. ¿Cuánto tiempo se tardan en bajarla? ¿Una semana? No. ¿Más? No más, digo, como unas tres. Unas dos, tres. ¿En serio? Sí. Por la altura que ya tiene. Sí, claro. Sí, esta es otra variedad, ¿verdad? Sí, esta es otra variedad. ¿Se ve, lo, lo? Pero están chiquitos los frutos, ¿no? No, crees que no es muy grande este fruto, pero ese sí es tamaño. Aldo Martínez, que si podemos bajar hasta Tenancingo. ¿Dónde es Tenancingo, hermano? Ubícame, Tenancingo. Estado de México. Estado de México, sí, claro. Sin problema. Con todo gusto. Dice, ¿cómo se realiza la poda? Ya lo explicamos en el video, pero también vamos a tener ahí un video publicado en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el Facebook. Lo vamos a grabar ahorita, para que estén bien, bien, bien pendientes. Así que, sí, para que lo tengan bien, bien presente. Plástico amarillo con pegamento. Sí, pero aquí ya te pegó feo, ¿eh? Sí, aquí sí. Las puntas, nada más. ¿Qué variedad es? BTA 104 este. ¿De qué marca? No sé. ¿Mandé? No sé. No sé. ¿No sabes? Sí, sí. La BTA 104. Dice, esta variedad tiene que no me gustaba mucho. ¿Ya cuántos ciclos lleva manejando? Esta, llevo ya dos años. Nada más que esta vez, no hubo, no hubo, no hubo, ya nada más por subir el familiar. No, es una vacilina. Sí. Eso es, sí. Sí. Saludos, ingeniero. Sí. Ya cambiamos, cambiamos de invernadero en un, en un, en un mismo invernadero. Sí, está más cuajada. Sí, está más cuajada. Dice que se llama BTA 104. BTA 104. Esta nunca la había escuchado. Pero ahí viste que es más resistente. ¿Es un libro? Sí, seguramente. ¿De qué marca no sabes? No. Está tan chido, ¿verdad? Puede ser los del, ¿cómo se llama? El mamut, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Cómo están, inges? Bien. ¿Qué nos comentan de todo esto? ¿Cómo ves la poda de formación? Vamos a rescatar la planta para estar en esta, nada más. La duda, ¿sí es recomendable quitar esto? Yo veo que hay un buen de estos. Oye, no sé si les sigue robando. Pues podemos preguntar. Según yo, sí hay que quitarlos. Sí, porque tiene un 5 de estos también. Pues sí. Si va a empezar la poda de formación, pues aquí también. Pues sí. Doctora, tenemos una pregunta técnica, o bueno, que yo creo que tiene respuesta fácil. Pero, veamos. Supone que vamos a concentrar energía. Sí, claro. Doc, una pregunta. ¿Es necesario quitar estos? Los tocones. ¿Los tocones? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, claro. Sí, sí es necesario. Tiene muchísimos. Sí, antes de bajar. Ah, las van a quitar. Sí, antes de bajar. Ah, bueno, va. Sí, antes de bajar se quitan todas porque cuando... Ya está la planta abajo. Ahí se esconde mucha mosquita. Y te quitan energía también en la planta, en el tallo principal, Diego. Entonces no es recomendable dejarla. Es lo que le comentaba al ingenio, porque ahorita si se va a hacer la poda de formación, lo que necesitamos ahora sí que es concentrar la energía en la parte de arriba. Claro. Dice Dixi Lizano, ingeniero, ¿en qué parámetros partes por millón o mil equivalentes por litro de cada elemento te bases en realizar el programa de nutrición independiente del agua y del suelo? Bueno. No quiere que le regalen todo el conocimiento, ¿ok? Pues mira, no importa, te lo damos. No importa, te lo damos. Dixi, pues bueno, yo desde mi muy sencilla o tal vez humilde opinión, 5 mil equivalentes por litro de potasio, de 5 a 6 o hasta 6.5 de calcio. De nitratos, me voy de 1.5 a 2 mil equivalentes por litro. Trato de dejar mis bicarbonatos en .5, un buffer de 1.5, de .5 a 1.5. Va dependiendo, va dependiendo, va dependiendo muchísimo. Pero, por ejemplo, magnesios 2, un 2 de mil equivalentes por litro. Y ya pues obviamente eso complementarlo con lo que tiene y el suelo y el agua, ¿vale? Pero sí, eso es lo que hacemos. Esos son los parámetros. Yo creo que es el parámetro natural, normal, que existe para producción de tomate. No hago otra cosa del otro mundo. Así que no te preocupes, ¿vale? ¿A cuántos racimos manejan esa planta? Carlos Alberto Arevalo. Híjole, pues se está salvando. Se está salvando porque realmente tenía un problema muy muy fuerte de nutrición antes de que nosotros llegáramos. Y la verdad es que apenas estamos tratando de salvarla. Básicamente, estamos a punto de hacer una poda de formación para tratar de ayudarle al productor. Porque si realmente nos ponemos a ver las cosas tal cual como son, pues miren, la fruta es muy pequeña, es muy poca. Entonces, pues básicamente el productor tuvo problemas con la nutrición, tuvo problemas con quien le llevaba. Al parecer, pues no fue lo óptimo el control de plagas. Enfermedades y demás. Pues nosotros estamos aquí para tratar de solucionarlo. Y pues con la guía de la doctora, estamos haciendo esto, ¿vale? Así que es lo que estamos haciendo. Apenas, imagínense, lleva tres, cuatro racimos cortados. Y las frutas vienen así de pequeñitas. Sumamente pequeñas. Entonces, realmente, se pueden dejar hasta 36 racimos en una planta o más. Pero, pues aquí en real, lo que queremos hacer es primero salvarla. ¿No? Josué Simón, ¿me puedes explicar cuál es la poda de formación? Claro que sí, Josué. Pues bueno, primero que nada, quiero decirte que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Pero vamos a subir también un video explicando cómo hacerlo. De nada sirve que te lo diga si no te lo mostramos, ¿vale? Entonces, ahorita terminando este en vivo que ya se grabó aquí, que ahorita lo puedes volver a ver. En cuanto lo terminemos, lo vas a poder ver sin problema. Ahí explicamos y ahí salgo cómo se hace esta poda de formación. Pero básicamente es de tu F1 de la planta, o sea, de tu misma planta, sacar una nueva producción. ¿Con qué? Pues con un mismo racimo, con un nuevo chupón, perdón, que nos va a llevar las mismas, este, la misma fuerza de la plantita. Entonces, llegas al racimo 12 y en el, y haces tu poda de formación, la capas. Dejando, tomando como en cuenta, por ejemplo, imaginemos que este sea nuestra, nuestra, el tope de nuestra planta, ¿no? Bueno, imagínense que este es nuestro último racimo cuajado. Tú tienes que ir a la hoja siguiente y cortar por aquí. ¿Para qué? Para que este racimo, este, este chupón que viene aquí, sea una nueva planta. ¿Pero qué tienes que dejar tú? Pues desde el 8, supongamos que aquí ya llevamos 8 racimos, suponiendo. Dejas 8, 9, 10, 11, 12, haces eso y en lo que tú, esta plantita, se termina de poner lista para cortar, que se madura y demás, pues tú ya tienes una planta nueva y eso lo puedes repetir hasta 3 veces. 3 veces puedes hacer ese tipo de cortes. ¿Preguntas, Don Elías? ¿Los nemátodos? Los nemátodos. ¿La dormidera? La dormidera, pues sí, eso es fusarium, pero está muy cabrón. Pero sí, ya estamos dejando más aplicaciones. Sí, ahorita yo nomás, pues la va, nuevo, pues esto, para mí es nuevo eso. Sí, claro, pero no está difícil. No. Ya viste, es el último racimo cuajado, la, la, la hoja de arriba, le cortas. Lo único es que voy a ir bajando despacio. Sí, claro. ¿Cómo voy a ir tapando? ¿Cómo me vaya bajando? Sí. Ok. Sí, claro. Pues lo ideal sería que le dieran el montón a bajar y en uno o dos días se pongan a acapar. Sí, para que toda la producción vaya. O bajo primero y después. Exactamente, sí. Pero dice el patrón que en tres semanas se tardan en bajarla. No tengo. Ah, ok. Entonces, o sea, y como ahorita mire aquí para bajar también está medio complicado. Sí, no está cabrón. Tiene mucho peso y lo que le digo a él, no se puede recibo, aunque uno quisiera uno, pero si no se puede. Sí, no. El peso está mucho, necesitamos dar un corte o dos aquí todo. Aquí don Elías, trabajador, el mero capataz de esta huerta. De esta empresa, ¿no? De esta empresa agrícola. Sí. Yo nomás esa era mi pregunta. Sí, sí, don Elías. Pero sí estuvo fácil. Sí. No está difícil. No, no, está fácil. Cualquier duda ya sabe que me pueden hablar. Ok, sí. Vale. Sí, está bien. Pues vamos para allá, don Elías. ¿Esto le dejó las cijeritas? Aquí las traigo, no me las robo. No, es que... No se preocupe. Para guardarlas. Sí, ¿no? Mañana se ocupan. Sí. Pues bueno, mis empresarios productores, espero que haya sido enriquecedor. Vamos a grabar el video de una vez. Se va a subir yo creo que mañana o pasado. Bueno, eso ya no lo decido yo, lo decían mis compañeros de marketing. Y pues bueno, para que puedan aprender cómo se hace esta poda de formación y los beneficios que nos da es tener tres cultivos en uno. Así que pues bueno, aprovechar de estos conocimientos, de estas regeneraciones en la planta para cuando tenemos problemas como estos. Que tuvimos una producción sumamente deficiente, que tuvimos muchos problemas aquí, por ejemplo, deficiencias de calcio. ¿No? Entonces, es una manera de recuperar la inversión del productor. Y lo vamos a luchar hasta el final. Hasta el final y les vamos a enseñar si funcionó, no funcionó, cómo, cómo, qué resultados nos dio con este productor. ¿Vale? Pues bueno, mis empresarios productores, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. Y espérense porque se quiere despedir de ustedes la doctora. ¡Doctora! ¿Qué crees? Ya se salieron, ya me dejaron. Ya se salieron, ¿verdad? ¿De qué lado? ¿Ah, sí? Ah, ya voy para allá. Bueno. ¿Ya prepararon la nutrición? Sí, vamos a hacerla. A ver. Ya tenemos aquí unas plantitas en las cuales se hizo la poda de formación. Se los voy a explicar muy, muy sencillo. Ya, para los que están aquí. ¿Vale? Pues bueno, tenemos el último racimo cuajado. Y arriba, pues teníamos todo nuestro, nuestro, pues la guía de la planta. Y tenemos nuestra hoja. Entonces, entonces lo que vamos a hacer es, de nuestro último racimo cuajado a mi siguiente hoja, vamos a capar. Y de aquí, efectivamente, ya nos viene un brote. Este brote va a ser nuestra nueva planta. Y esta planta nos podría dar hasta 12 racimos vigorosos como si hubiera sembrado desde el inicio. Entonces, entendemos que está nuestro último racimo cuajado, nuestra siguiente hoja, sus foliolos, sigue la planta, se corta. Y si no tenemos este brote, no importa, no pasa nada, va a salir, la planta no quiere morir, va a sacar un brote vegetativo, que después se convertirá en un brote de producción, con sus brotes florales. Y, pues bueno, esto lo podremos hacer hasta tres veces. Si nosotros tenemos 12, luego otros 12 son 24, y luego otros 12, y otros 12. ¿Sale? Entonces, pues es una producción sumamente efectiva, de alta producción. Entonces, si me voy a la próxima planta, lo podemos ver igual. Tenemos mi último racimo cuajado, la próxima hoja, y aquí no tenemos ningún brote, pero va a salir. Cortamos, y vamos a salir de aquí un brote, que será nuestra nueva planta. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, preguntaban si se hacían plantas solamente enfermas. No. También se puede realizar en plantas sanas, que no hay ningún problema. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, lo vuelvo a explicar. Mi último racimo cuajado, está aquí. Este es mi último racimo cuajado. Aquí está mi último racimo cuajado. Y aquí, aquí se haría. ¿Sale? Pues bueno, doctora. Nos despedimos de los empresarios productores por hoy. Bueno, pues, agradecerles su atención, y primero Dios nos vemos en la próxima sesión. Así es. Y con nuestros compañeros de Agrifo. Con gusto, los esperamos. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias a todos. Gracias por su conocimiento y gracias por su humildad. Siempre lo queremos reconocer. Estamos muy agradecidos por pertenecer a este gran proyecto. Me siento muy, muy feliz de que esté aquí con nosotros. Yo creo que el productor también. ¿Verdad, Ivanzón? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Estamos aprendiendo. Mucho. 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 Los ingenieros. Ahí el ingeniero Bernardo. Despídese, señor. Saludos, nos vemos en la próxima. Estamos ahí en los próximos videos. Eso. Esperen mis videos. Esperen los videos. Míos. Diles. Míos que voy a sacar. El ingeniero Alonso González de Barroquín. Ahí. A todos. A todos. Y muchas gracias por seguir todas las transmisiones de los en vivos. Y ahora sí que se les estará dando más resultados en los próximos videos. Vale. Pues bueno, mis empresarios productores, les mando un fuerte abrazo. Y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México.